Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando ella queda Quiere que la toque, pues Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven trepate encima de mí Manda la uvi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma Ella hablita, chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, los leyes en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Le ponen música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas completa en la cuadrilla Pero tu mamá, sabes me mamás Loca ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo en un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Tomaremos los dos marihuana En mi cuarto en la azotea Y en mi cama, nena que yo te llaman Cuanta esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Toda la bebé Pecasa Toda la bebé Y aún así recuerda que lo hicimos a decir Ni tan como la hija Nes Nun 飛 Fer ショ El ¡Suscríbete al canal!